Muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles a todos que nos puedan acompañar el día de hoy y precisar el punto que hoy nos atañe a los partidos políticos de estar unidos con respecto a las decisiones del Ople. De un tiempo para acá, los consejeros del Ople, el Consejo General, ha asumido una postura de soberbia y cerrazón. El Consejo General debiera ser un órgano deliberativo donde tanto consejeros electorales como partidos políticos debiéramos llegar a consensos que nos permitiera o que nos permita ir a elecciones con reglas claras. Lo que ahora nos ocupa es que los consejeros se han cerrado, las sesiones de consejo se han vuelto sesiones en donde los partidos políticos vamos a escuchar lo que los consejeros tienen que decirnos y vamos a escuchar cómo ellos proponen y reglamentan cuestiones de la vida electoral sin siquiera tomar la opinión de los partidos políticos. Consideramos que eso es una falta grave del organismo público electoral. Consideramos que violenta la propia naturaleza del organismo. Y bueno, tan es el hecho que ahora estamos los partidos políticos, todos los partidos políticos representados en la mesa, en el ánimo de decirle al organismo público electoral que estamos dispuestos a no asistir a ninguna sesión hasta en tanto no haya un ánimo de diálogo y de inclusión de la opinión de los partidos políticos en los reglamentos y en los acuerdos que el Ople dicte. El Ople ha llegado al punto de que está invadiendo competencias, ámbitos de competencias en este momento y con el acuerdo del último reglamento que dicta invade la competencia del Congreso del Estado, lo que consideramos todos los partidos políticos una falta grave y reiterada que ha cometido el organismo público electoral. Y que es por eso que tomamos esta decisión de levantarnos de la mesa hasta en tanto esa actitud que no es la actitud que debieran asumir los consejeros cambie para con bien de Veracruz y del próximo proceso electoral que se llevará a cabo en Veracruz. Es cuanto. ¿Tiene alguna pregunta?